Carlos Muñoz, Subdirector de Manejo de Desastres de la Grecia. A las 9 de la noche del miércoles 6 de abril, se registra un evento de precipitación de alta intensidad sobre Roble de San Cristóbal y de moderada intensidad en algunos sectores de la ciudad. Se reportó la creciente súbita de las quebradas La Iguaná, La Corcovada, La Onda y La Madera. Tres viviendas resultaron afectadas en el sector El Pesebre y gracias al sistema de alertas tempranas, las familias realizaron la evacuación preventiva a tiempo. En el Dagred y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, seguiremos atendiendo los incidentes que se puedan presentar en esta temporada de lluvias. Invitamos a hacer el reporte de todas las emergencias en la línea única 123.